No lo sé, eso fue lo que me dijo Sarita. No sabía yo, ¿qué te dijo Sarita? Me dijo que si quería ganarme el cielo, tenía que trabajar fuerte, portarme bien, ayudar a los demás, y especialmente a ella con sus tareas mientras iba al salón de belleza o a comprarse un traje nuevo. Yo no creo que eso sea verdad. Yo no sé si es cierto o no, pero yo prefiero hacerle caso a Sarita antes de que Dios se enoje conmigo y no me quiera amar más. ¿Qué? Yo no creo que eso pase. Juanito, no puedo creer que estés diciendo eso. Tú mejor que nadie sabes que el amor de Dios es incondicional y que no importa cómo tú eres o lo que hagas, Él te sigue amando igual. Tienes razón, pero es que Sarita me dijo... ¿Sarita? Mmm, yo sabía que Sarita tenía que ver algo con esto. Viste, Juanito, Sarita te está mintiendo, Sarita te está mintiendo, Sarita te está mintiendo, Sarita te está mintiendo. Estrellita, ¿tú crees que Sarita me está mintiendo? Mmm, yo tendría que hablar con ella primero, pero lo que sí te puedo decir es que el amor de Dios es incondicional. ¿Incondicional? ¿Qué quieres decir con eso? Te lo diremos con la siguiente canción. ¡Gracias!